La promoción turística del sur de Quintana Roo en el que se encuentran destinos como Chetumal, Bacalar y Mahahual tendrán que esperar hasta que los destinos de origen de los visitantes que arriban a estos puedan aplanar la curva de contagio del SARS-CoV-2 y con ello se generan las condicionantes necesarias para que estos puedan viajar a estas partes del estado las cuales siguen padeciendo la ausencia de turismo. Gran Costa Maya tiene visitantes nacionales el 80% y el año pasado solamente se registraron más de 500.000 visitas de ciudadanos beliceños que cruzan la frontera. Entonces el esfuerzo promocional de Chetumal tiene que ser diferente. Por eso hay acciones previstas en el caso de Belice pero que están reservadas hasta que tengamos una certeza de las fechas en las que el gobierno beliceño decidirá permitir nuevamente el cruzo fronterizo. Nadio Flotocampo, director del Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo, explicó que se tiene un monto de 10 millones de pesos para la promoción de los destinos del sur de Quintana Roo que se encuentran en stand-by en razón a que Yucatán, Campeche y otros estados del país que comprenden la cartera de visitantes tanto de Mahahual, Bacalar y Chetumal aún presentan afectaciones serias por la pandemia e incluso países como Belice mantienen cerradas sus fronteras por lo cual la estrategia diseñada para la región no se activará en tanto no existan las condiciones para ello. Estamos atentos y en contacto con las autoridades beliceñas para conocer cuándo y empezar, de hecho vamos a empezar ya en esta semana o la próxima algunas acciones en Belice para ir digamos despertando el interés por regresar a visitantes espectaculares en periódicos y en digitales y en Tijuana donde la conexión de Polaris es Tijuana-Guadalajara-Chetumal. En exteriores de la Ciudad de México y Guadalajara así como de manera digital las cuales serán aplicadas de manera gradual. Para Notivision, José Palma.